Hello, hello, you are stupid friends, you are stupid friends, you are stupid friends Gay Si sabes que eso significa coño Oye, ¿puedes dejar la meta de like? La meta de like para este video va a ser de 32 mil complicado, ¿eh? Ay, mi robo es un niger Oh, le tocó a scar, el tonto, le tocó a scar Nooooo Wtf Tío, no tengo balas de nada ¿Cómo es un prugman? Cómo es un prugman Estas mis mejores amigos Qué es un prugman ¿Qué te sale man? ¿Qué es un nap? ¿Tienes ninja? No sé, no sé, no sé, pero ese ya sabía que significaba, pero ese no sé qué significa. ¿Qué pasó? Eh, mi amigos y yo no hablan. Mi amigos y yo no hablan. Bro, ¿qué es? Bro, ¿me dejas hablar? Tonto. Mute them, bro. Eh, dude, mi amigos y yo no hablan. No hablan inglés. ¿Qué es eso? Guasimingo hablan inglés. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, puedes tomar. ¿Qué es eso? Deja de mandarme WhatsApp, tío. ¿Puedes dejar? ¿Tú eres un hacker? 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 ¿Qué es eso? ¿Tú eres un hacker, Duckboy? Amigo, quería un pilón de plasma. no ya a 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 me dude, you're f***ing me. How you know I'm ninja? I'm, I am ninja. You're a ninja? I'm a ninja. I'm a ninja. You ninja? Oh. You're a ninja. You're a ninja. You're a ninja. Oh, same. That's, eh, Chris-less, eh, Chris-less, eh, Chris-lesser, it's a brother from ninja, too. Ninja. You're a brother to ninja? Shut up. Oh, Chris-less. Chris-less. Oh, my God. Oh, 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 oh. Mira, brother, eh, Chris-less, eh, si encuentras, eh, cajas de munición, me dices que yo necesito abrir dos cajas de munición más. Encontré una, encontré una. Eh, voy para allá, voy para allá. No, mentira, mentira, mentira. Te estoy haciendo una broma. No, es en serio, tío. Es en serio. Es en serio. Es en serio, que eso es una, eso es una misión del pase de batalla. Mira ahí, tú hacer. Sí, y yo también la tengo que hacer. Yo también la tengo que hacer. Ah, no, pero chico no lo has visto. Una más, si encuentras una más, me harías un gran favor. Oh, that's easy to build. Oye. Si. No, amigo. Te voy a decir que yo soy amigo de ninja. Hello, guys. Eh, that's been, eh, Chris-less. Chris-lessner is a brother from Ninja. Hey, yo, guys. Tourism-less-less are food. I mean- Tourism-less are all good. Bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam! ¡Suscríbete al canal! ¡Voy para allá con mi grieta! ¡No! 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 ¡Allá voy! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Chris Lesner, ¿Cuál es tu nombre de tu PlayStation? ¿Cuál es el nombre de tu PlayStation? ¿Me estás diciendo a mí? ¡Sí! Como mi nombre Pero No te digo porque Me puedes bañar No, es que no te voy a bañar No te quiero bañar Si no es que te quiero mandar una solicitud Como mi nombre pero Cristian Cristian que Cristian AT5 E I N Vale Ahorita me lo dictas pero con más tranquillidad Porque no te entendí nada S Ahorita Ahorita me lo dices S R SR 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 Digo La S de SA Tell Boopy I said what's up Bro No, 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 no. No, 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 no Eh, 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 tío Tío, ¿querés uno acá? Eh, tío, ¿querés uno acá? ¿querés uno acá? Eh, ¿y qué es? ¿Legendaria? Eh, épica Es que... Mátale, mátale, mátale Mátale, que ya te puede traicionar Oye ¡Mátale! ¡Gilas! 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 ¡Ja, sí, sí, sí! ¡Oh, my god! Wem, it's not about to build Uh, me Loco ¡Gilas! ¡Va! ¡No! ¡Gilas! ¡Gilas! ¡Detés! Espera, espera, espera Que nos quieren matar Madre m... Oh, wanto root Wanto root daddy ¡Mátale, p... ¡Gilas Galaxy! ¡Suscríbete al canal! Oye amigo, ¿le puedes decir que yo era la King Galaxi? Eh, this grisless, I see it, that one is King Galaxi. That's many, so stupid. Mira, I got the choice. Oh amigo, uno de ellos, King Galaxi. Oye, ¿qué es el otro amigo? La King Galaxi. Oh my God. Bro, are you kidding me? Are you freaking kidding me? No. My team, my team, it's 8 versus 9. That's unjust. Una King Galaxi. Está presa mi amigo. He said basically he was level 99. Bro, that's my story. I need to get higher level. No, no, I don't believe it. Do you know what I just did? A nose cut. Sí, me acabo de hacer un nosco, pero que te quedas loco. Oh, mira, 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 un caramelito, un caramelito. ¿Qué carajo, tío? No? ¡Guashiningo! ¡Ay, ira, flutón! ¡Guashiningo! ¡Es la luna! ¡Si va, guashiningo! ¡Guashina! ¡Ahguashina! ¡Nani! ¡Vamos a ver eso! ¡Adiós! ¡Adiós, papá! ¡Adiós, Ana! ¡Adiós, Ana! ¡Adiós, Ana! ¡No, tío! Le hubiera dado un hecho a un lobo ¡No, no, no! ¡Hay rumbo! ¡Oye! Si matamos y sacamos el rito de solo rifle de caza No, yo no tengo rifle de caza Yo estoy con... Yo estoy con snipers Bueno, hacemos el reto de solo snipers No, tío, ese reto para mí es muy complicado No, yo lo hago porque yo soy muy bueno Lo voy a hacer Me encanta ver me ganen como si... ¡Toma! ¡Toma! No, tío ¡Garroba aquí! ¡Por atrás, tío! Por atrás no 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 oye amigo chico 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 maldito te odio te matan yo me alegro mucho tío, me alegro mas que no estar los tíos si que te mareo amigo, amigo, ¿sabes decir un calabata en inglés? no tío me alegro Número 2 pan 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 arrepiento oye el que si yo tuviera tu skin me la pondría hazme líder no mentira 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 toma el líder yo no quiero jugar empate de juego vale espera déjame buscar algo un baile oye oye hagamos un paso de baile al mismo tiempo vale uno el baile noob vale espera déjame buscarlo pero cuando yo te diga ya déjame buscarlo uno no lo he encontrado esta esto es un amigo mío hola 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 ya lo encontré a la cuota de tres hacemos el baile espera 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 uno dos tres oye amigo un día Nicolás que cosa un día estaba jugando y hice el paso de baile y y dos más lo hicieron y lo hicimos al mismo tiempo a ver el patio de juegos eso mira el que baile a los grandes hicieron partido de juegos eh cual es ese cual es ese cual es ese cual es ese el que tu lo estais haciendo ah no el que baile a justicia naranja el que quere el que quere estar en partido de juegos y ahora en serio quien baile viviendo los grandes jugamos escuadrón uy yo creo que no tengo viviendo los grandes yo tampoco pero ya escuadrón escuadrón vamos pero hazme líder brother Chris no le hago líder a Nicolás vale no yo soy el mal noob en serio no tío esperen 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 me quiero cambiar me quiero poner la sensibilidad un poco más baja oye esperame es que quiero es que quiero ir a buscar mi slime esperame después cuando me diga hola me voy a irme de casa ya muy bien eh tío por qué no te compraste mejor el 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 fornail battle royale trip brusselet o sea el el pack congelador que te traía un ala delta un pico pavos una skin en cambio esta te voy a traer menos cosas esta es mejor yo no me gusto mucho eso ahora sale ahora sale al cuadrón madre mía mi slime tío ay que rico madre mía willy eh chicos chicos me ayudan a estar en para a conseguir dos veces en la fábula No, necesito estar dos veces más en el top 12 de escuadrón Esto para la batalla Oh my god, ¿qué es este hombre? ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Cómo estás? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Dónde caemos? El parque El parque Parque, parque, parque Parque ¿Vayamos al parque? Sí, parque ¿El parque? El carro Sociedad de Sibarita Sociedad de Sibarita No, parque, tío, parque Parque, parque No, parque, parque No, parque No, pero uno era el más noob Chicos Chicos Muchas noob Mucho 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 Noob ¿No? Neco Fíjate, fíjate Fíjate tanto NO, tío No, tío Ahh man No, no, no tío, no voy a hablar español Lo voy a hablar español Oigan amigos Me tocó Scar, me tocó Scar, me tocó Scar I... ¿Yo no puedo cambiar por un Lanza Mendoza? No, tío. ¿Alguien quiere Scar? Eh, eh, eh. Yo, yo quiero un Scar. Eh, yo pideis. Yo necesito un Scar. ¿Qué es eso? Nico, Nicolás. Nicolás Olivares. Nico, disculpame. Es que un niño de mi escuela se llama así. Nicolás Olivares. ¿Alguien de tu escuela se llama Nicolás? ¡Váyanse! ¡Váyanse, pendejo! Es que es horrible. No sé de qué se hacía, tío. Este es un manco. Este es un manco de otro mundo. Yo sé qué está diciendo. Dice que ustedes son mancos y que... y que un amigo en tu escuela se llama Nicolás II. ¡Hey, Jessica! This is time for the Spanish lesson on Fortnite. Just go. Esperen, es que viste un tío. No sé de los chicos. Ayúdanme. Mi uncle. ¿Qué? Toma. Manquísimo. Era manquísimo. Era manquísimo. Tío? Un uncle? Ayúdanme, chicos. Tú puedes. Tú puedes. Crisle. Ayúdanme. 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 Maldita sea. No. 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 Sí. 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 Cabrón. Cabrón. No pendejo, bro. Get it right. ¡Oh! ¡Tú eres cabrón, tío! ¡Es que tú eres cabrón, eh! ¡Es que tú eres tan cabrón, tío! ¡No, no, no! ¡Fendejo! ¡Oh, you guys are dying! ¡This is the worst! ¡Estúpido! 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 ¡¿Huh?! ¡No, tío! ¡Estúpido! ¡I don't know what that means! ¡Goodbye! ¡Estúpido! ¡Hijos! ¡Nos hablamos de la partida! ¡Nos hablamos de la partida! ¡Nos hablamos de la partida! ¡Haganme líder! ¡No estás mentira! ¿Quién dice? ¡No, yo no! ¡Vamos a jugar con la nación disco ahora! ¡Guau, tío! ¡Garra de comida! ¡Garra de comida! ¡Garra de comida! ¡Garra de comida! ¡Sí! ¡Garra de comida! ¡Garra de comida! ¡Baila! ¡Bailé! ¡El sufle de electro! ¡Ay, no tengo ese! ¡Electrónico! ¡Electrónico! ¡Oye, Nico! ¡Nico! ¿Qué cosa son? De que recién estábamos en esto entero de comida y yo vi una skin Galaxy y era de nuestro equipo Oigan, cambiaron el amarillo por un rojo, o sea, un amarillo muy claro por un rojo Sí, en verdad, eso es muy manco, ¿eh? Porque el rojo es mi corazón favorito O el mío también Bueno, acá... ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Conchitas te vas a llamar ¿Qué? ¿Yo? Sí, tú te vas a llamar Conchitas No, no, porque en la vida real me llamo Emiliano ¿Emiliano? Porque en la vida es el nombre de un pelotudo Ah, yo también, yo tengo un amigo en mi escuela que se llama igual Espera, ¿y si estamos en la misma escuela? ¿Ah? Y si estamos en la misma escuela ¿Por qué? Porque yo reconozco tu voz ¿Por qué la reconoces? Sí, la reconozco ¿Cómo te llamas con la vida real? Eh... En Manuel, no sé si estamos en la misma escuela, pero a mí me suena No, porque yo soy de Chile y vos eres de Argentina ¿Vos eres de Chile? ¿Cuál de Argentina? Yo soy de Chile ¿Sabes? Oye Oye Es que yo soy de Chile y tú eres de Argentina ¿Qué quieres pelotudo? ¿Tú eres de Chile? Mamá, me da tu boca Mamá, me da tu boca Yo quiero cocaína ¿Alguien está muerto en tu familia? Eh... ¿Aquí va? Tu madre es... No... Mi madre está pasando... Mi madre está pasándola bien con su amigo acá abajo Mi padre Ah... No me vayan a quitar la otra casa No me vayan a quitar la otra casa que es ahí ¡Ahhh! ¡Mi ruido y la cara! ¿Y por qué? ¿Sabes por qué? O no es que hay una mini casita en túneles ¡Tengo una Scar! Oye, o no es que hay como una mini casita en túneles Y me tocó el nuevo rifle y épico Yo tengo una Scar Tengo una Scar y el nuevo rifle y la cama Oye Nicolás ¡Nicol! Te gozo Eres muy buen amigo En eso tienes razón ¿Por qué? Porque tú eres un estúpido, Nicolás, es mejor Turn to Narayan 3 Mua... ¡Oh, ella es un padre de esa amiga! ¡Mua la otra vez! Me duele la cara Una fama y legendaria ¡Va la Sufle! Sufle... Chicos... Chicos, alguien... ¿Quiénes mejor? ¿Una escopeta corredera, una escopeta de интересa? No, yo yo quiero pescar Ahi... ¿Dónde está? La mejor es la escopeta corredera La mejor es una escopeta pesada Sí, la mejor es una escopeta pesada legendaria con daño de 50.000 Escopeta corredera es mejor Pesada, Dios Yo prefiero la corredera Yo prefiero la corredera ya que se hace mucho daño de hecho ¿Dónde está la corredera? Pero es que está la pesada legendaria Igualito ¿Dónde está la corredera que la quiero? La escopeta Oye, es que está la pesada legendaria Igualito No, no es igual La corredera verde La corredera verde no es como la legendaria, es mucho peor Sí, pero hace mucho daño de hecho ¿Qué cosa? La corredera hace mucho daño de hecho Ah Eso es lo mejor de esta De hecho me llené de mate y él compuro la casa Viene marea ¿Eh? ¿Qué es eso? Por aquí Esto es para mí Tan, tan, tan Yo te encontro para mí Yo te encontro para mí Para, para, a mí Para, 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 a mí Tengo, tengo, tengo una trampa justo para ti Abro una rampa para ti Un rap de forma Uy, Dios Tengo, tengo, tengo la, esta La, la torreta Tengo, tengo torreta A ver, yo también ¿Alguien quiere, alguien quiere torreta? Sí, yo, 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 yo ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos tengo? Aquí hay una escopeta pesada Tengo una ¿A dónde? Tengo dos coños Tengo escopeta pesada ¿A dónde está la escopeta pesada? Aquí hay una Aquí hay una Yo tengo escopeta pesada Morada Tengo escopeta pesada Dorada ¿Qué pasa? Está temblando Chanorri ¡Aaah! Chanorri Cuidado que vienen los enemigos ¡Ya! ¡Look! ¡El enemigo está viniendo! ¡Ese! ¡Ese! ¡Ese enemigo está viniendo! ¡Ese enemigo está viniendo! ¡Oigan! ¡Ustedes son de mi! ¡Ustedes son de! ¡Desde! ¡Desde la misma escuela! ¡Me mataron! ¡Ja! ¡No le quise! ¡Pero! ¡Ese enemigo! ¡Ese enemigo! ¡Shh! ¡Chicos! ¡¿Y se me sentían? ¡Ya se me sentían! ¡Ya se me sentían! ¡Una por acá! ¡Uah! ¡Uah! ¡Chico! ¡Hay un chico que tiene iBall! ¡Hay un chico que me atrevisó la pari! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Me maté a uno! ¡Chicos! ¡Madre mía! ¡Qué hay hackers! ¡Madre mía! ¡Chicos! ¡Madre mía! ¡Qué hay hackers en esta partida! ¡Hay hackers! ¡Eh! ¡Crizzly! ¡Hagamos el reto de puro sniper! ¡De puro subfusil! ¡¿Puro sniper?! ¿Estás seguro? ¡Sí! ¡Yo tengo! ¡Ya tengo subfusil! ¿Y si hacemos el reto de solo rifle pesado? ¡Lo tengo! ¡Yo lo hago! ¡Yo lo hago! ¡No! ¡Me atén por atrás! ¡En nuestra base hay uno! 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 ¡Sí! ¡En nuestra base hay uno! ¡Hagamos el reto de solo rifle pesado! ¡Hola chicos! ¡Hola! ¡Hola! Vamos que hay gente en mi trabasia, hay gente en mi trabasia Yo si, es que hay hackers ¿Hagamos el reto del solo rifle pesado? No, de puro sniper, de puro sniper Que yo tengo... Hola Hola No, yo voy a jugar normal con todas las armas Yo también, yo también Yo también que aprovechando Yo también voy a utilizar todas las armas, aprovechando que tengo Scar Vamos a ganar Pero si quería usar, si quería así, el solo Scar Vale, el solo Scar para mí ¡No hay cosas! ¡Por ti! Yo voy a utilizar todas las armas, yo creo que así no se me... Va a ser muy complicado, tío, que hackers Tenía una pared atrás y me la atraviesa ¿Qué? Hay hackers en esta partida, que tenía una pared por atrás y me la rompen, ¿sabes? Como si no fuera nada Oye, ya recién yo estaba cayendo y... No, me maté con un tiro ¡Hacker! ¡Alerta de hacker! ¡Alerta de hacker! ¡Por qué! Ha! Ha! Hacker Tenia poca vida tío, esta partida es puro hacker Tío, que hacker uso de partida, hay puro hacker Tío, que hacker uso de partida, es puro hacker Tío, eso fue lo que yo dije, así que no te copie Y eso por lo que ya dijo que no te copie Me salgo de la partida hoy Me encanta el forni, te lo juego y te doy el día Esta no es maestra, me encanta Tío, es hacker, tío, que hacker uso Amigo, amigo, en tu país que hora es? La misma hora que tuya Y que hora, y que hora es la mía? No me acuerdo, no puedo ver la hora La misma hora que la tuya No conoce Un chiqui, me dio Amigo Esto es fornite, no es Minecraft Esto no es Minecraft Lo juego todo el día, vea No, 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 no Esto es bueno Hasta loco, a mi hermano Toma un headshot, aquí alguien de un headshot Como ninja quiero ser Un carolito me enseñe Un carolito me enseñe Un carolito me enseñe Me cubren, chicos, me cubren que me estoy curando Con una fogata Toma, toma, toma Tomate Un carolito me enseñe Me están matando al tomate Oye Si Amigo Amigo En tu bahía en noche Si ¿Dónde eres tú? El chile ¿De chile? Eh, peruano Perú ¿Peruano? Sí, de Perú ¡Qué haces macho! ¿Qué haces mabón? ¿Qué haces? ¡Uf! Chicos Me hice dos kings de una ¡Qué rayos! Pero si le cubrí con la parezante Y me matan Son puros hackers Oye ¿Sabes que te escuchamos? Sí Sí Pero no hay puros hackers en esta partida Yo mejor voy a por los hackers A ver si les ganan No juego todo el día Estos hackers Tito Hay que hacer Y si le lleva a mi Vein Te la me haces No yo ¿Qué? Así no me da Tío No entiendo No me dan headshot Tengo No me dan headshot Tío No Y si Y si Esta partida está llena de hackers Que tienen Inbot Ya que Me están matando de un solo T-rock de escopeta Pero si ahí no había trampa, tío Oye, es verdad, acá hay hacker ¿Marajo? Yo tengo que yo tenga el jantel por las paredes, ¿eh? Esto no es MyGrad Esto no es MyGrad Hermano no juega todo el tiempo Oye, hasta lo juega a tu hermano Oye, mi hermana juega a... Lo tiene en su teléfono Oye, amigo, recién un loco le di un... un Hatchol y él me mató de un tiro con una escopeta doble Hacker, ¿o no? Hay hacker 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 Tío, como que... el tío que me había matado antes se desactivó el hack porque... porque me... Me encantó el bonito, lo juego todo el día Eso no es MyGrad No está, está muy bueno Hasta lo juega a tu hermano Ah... Tío, a ver... se le están sacando vida de dónde, tío No, tío, me di un Hitch y yo le disparé Tío, yo mejor me pongo a campear, yo voy a campear Vaya, vayan a la torre, vayan todos a la torre que nos está matando y nosotros tenemos menos vida Vaya, curran rápido Hola, Nicolás, ¿estás vivo? No 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 Oye amigo Chicos, chicos Les digo algo Chicos, les digo algo Chicos, les digo algo Les digo algo La próxima semana solo voy a tener Dos días de clases ¿Qué? Ya espero ¿Qué? ¿Que la próxima semana Vaya a tener puro clase? La próxima semana solo voy a tener Dos días de clases ¿Por qué? No, no sé Ah, porque sale, ¿no? Porque sale de vacaciones No, no, es porque Es porque voy a tener La acción de Día de Gracia El esto, otras cosas Y otras cosas La acción de Día de Gracia Oigan ¿Ustedes no quieren jugar En el espacio de juego? Chicos, al nivel 5 Desbloqueó el pico de la calamidad Un poco más Y consiguió el pico de la calamidad Una pregunta ¿Me ayudan a conseguir Dos mil de experiencia más? Oigan No pueden esperar Que le voy a decir a mi papá Que me compre los pavos Vale Pero no te compres este paseo Ata llaga Cómprate el otro Dos, dos, tres Aún 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 Oye, amigo ¿Qué? Eh, Nicolás Es que tú tení Eh, eh Eh Eh, justicia naranja No Yo lo sé ¿Y cuál tení? Igual tení de bueno pa' ti ¿De qué cosa? Mira El que quiera el patio de juegos Que baile eres la caña Digo, eres genial ¿Está bien? Eh, quien quiera jugar el patio de juegos Baile El baile que te dan al principio Ya Quien quiera jugar Quien quiera jugar Digo, el guerra de comida Guerra de comida Quien quiera jugar Oh, mira ¡Madre mía! A la cuenta de tres Ya, espera A la cuenta de tres Los dos de nuevo Uno Dos Tres Tres Con él Lo hice al mismo tiempo Con el Nicolás Oh, madre mía La cuenta de tres Uno Dos Ah, espérame, espérame Dos Tres ¿En serio, tío? ¿Más descoordinados? Hoy me van a comprar Los, los, los Paquitos Vale, guerra de comida Que necesito conseguir Dos mil de De experiencia más Oye ¿Por qué no jugamos Un rato en patio de juegos Y conseguir los dos mil? No, es que Es que en patio de juegos No se va No se puede conseguir Experiencia No, pero no importa Hay que jugar en patio Ya, patio, sí ¿Y qué necesito conseguir? Necesito conseguir esos Mira, jugamos Mira Oye, Nico ¿Cómo puedes decir La meta de likes? Para mis vídeos Que los estoy grabando ¿Estás grabando? ¿En serio? Sí Chicos A mí se me había olvidado Que estaba Chicos A mí se me había olvidado Que estaba grabando Vamos Ya, pero Nico Dime, po ¿Cuántos suscriptores tienes? Hoy Listo Denle listo Listo Denle listo Yo tengo ya Yo tengo ya Cuarenta mil Pero es un canal privado Es un canal privado ¿Y cuántos likes querí? Cincuenta mil Cincuenta mil likes Es que ayer llega los cincuenta mil Es imposible llegar Es imposible llegar A los cincuenta mil likes Cuando tienes Cuarenta mil likes O sea, cuando tienes Cuarenta mil suscriptores Ya que La cantidad De suscriptores que tengas Depende de los likes O sea, los likes Depende de la cantidad ¿Cuánto es el gato de likes? El gato de likes Ya Eh, treinta y dos mil Treinta y dos mil Bueno, ya Yo me quedo en el equipo uno Ok Yo en el dos Está muy pegajoso Oye, amigo ¿Qué? Otro caramelito Amigo Amigo Caramelito Otro caramelito Un caramelito Vamos a pisos Vamos a pisos A pisos No, ya a pisos Oye, pero en verdad ¿Por qué te cambiaste de team? No, es que Es que Es que no tenemos que cambiar de league Es que no tenemos que cambiar de team Todos contra todos Todos contra todos Todos contra todos Yo me quedo en el equipo uno Yo me quedo en el equipo tres Yo en el equipo uno No, tío No caigas conmigo Que yo quiero agarrar mi lanzamisil Nicolás Voy por ti Oigan ¿No podemos decir al menos Donde estamos? O Insta Chicos Yo había puesto esto En no llenar Para poner las reglas Pero no funcionó Ya Creo Yo creo que No vale salir de pisos Bueno, esto fuera de pisos Para conseguir mi lanzamisil Es que Es que si Es que si ya está todo looteado Nos pueden dar armas Porque algunas veces Cuando está todo looteado No sé Nos quedan bancas rotas Sí, pero es que A mí no me importa Si me quedan acá Agarré mi escudo Agarré todo Oigan, chicos No se van a verlo O sea, vale Robar luz Vale Oigan Oigan Nos podemos dar pistas Como donde estamos Sí Algo así como Para saber más A ver Yo estoy En un edificio Que está Casi al medio O Como Casi cerca De la torre del reloj ¿Y ustedes? Yo estoy Cerca de un edificio Bien alto Yo estoy En pisos picados Ya Esa es la mejor Esa es la mejor Esa es la mejor Pregunta del mundo Y ya sé ¿Dónde estáis? En pisos picados ¿Pero en qué parte? Se dijo Danos una pista Tengo torreta Mapoy Oigan ¿Y quién pide ese tiro De sniper? Eh, chicos El severete este De los Escucha uno ¿Qué es el que está Caminando por afuera? No me mates No me mates No me mates No me mates Ya Eh Hacemos unos Unos cinco minutos Sí ¿Para la vetear? Eh, sí Agárrate ese mine escudo Si quieres Ya, espera En los comentarios A ver que No me sale acá Desde un momento Que alguien Está mandando Un comentario Un comentario Hola Please, please, please Salúdame Bro, hola Un saludo Un gran saludo Para Alonso Para Alonso Pro, C, Paul C, Paul Allá Un gran saludo Oye, tío Este edificio Tío No me dejes a lo que está allá arriba Que este edificio Era que ahí me lo quita Oye Amigo Nico ¿Qué cosa? El noob Estaba acá el noob ¿Lo matamos? Tío, es que me roban el noob ¿Quién me mató? El, el CB, este El CB gato El noob Turret para mí Turret para todos Turret para mí Turret para todo ¿Te mató el noob? Hijo de tú Oigan ¿Te imaginas Se está haciendo el noob Pero él tiene 500 partidas ganadas? Normal Oh Mira qué bonito Se ve esa caramelita Anda por ahí Se ve que picando Todo arbolito Eso me recuerda A los días Como monjito Lo que quiera Ojo Como monjito Bum Encontré una llama Y la voy a abrir ¿Alguien se sabe el rap de Fortnite? Oigan Es que Es que ¿Quién está faltando Con una camelástica? Yo no Estoy agarrando luz Alguien Alguien quiere una Alguien quiere una Alguien quiere una K47 Yo no la quiero No Nicolás No me mate Hay cinco minutos Pero yo No puedo matar No es caramelito No es caramelito No es nada Caramelito Casi no mate Le dio un escopetazo Y le dio Mi mamá Mi mamá I'm sorry No tenía Tenía en voz Tenía en voz Oigan Al Al noob Al noob Al noob No vale robar Porque tiene más cosas Que no sé qué Vale que se le va a largar Robar al noob Es el tono Sí Y hacemos Pero no me vayan a matar No me vayan a matar Ni me vayan a agarrar las trampas Hay que hacer Todos contra el noob Todos contra el noob Vale Hagamos algo chicos ¿Qué? Chicos Chicos ¿Qué? Hagamos Hagamos algo Hagamos Todos cambianese Al equipo 4 No, ¿por qué? No, me roban el luz ¿Dónde estás tú? Yo me Yo me estoy encerrando Ayuda Oye, este soy yo Tío, no Tío, no Tío, no Tío, no Tío, no Tío, no Vete a otro cuadro ¿Quién te robó el luz? ¿Aquí te robó el luz? Ya, todos en el equipo 4 Todos en el equipo 4 ¿Qué quedaste? Este es mío Este es mi cuadro, tío Este es mi cuadro Vete a otro Te mato, eh Te mato Bueno, acá va a estar en el... Pero tío Pero tío Tío, este... Oye ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué has hecho? Por pesado Oye No me robí el luz No te lo robé Y esto por pesado Que si tú me robás el luz ¿Qué estás haciendo? Estoy yendo a otro lugar Para depositar mi... ¿Y qué haces si te mato? ¿Y qué haces si te mato? ¿Dónde estáis? Maldita Oye, pásense al equipo 4 Pásense al equipo 4 Sí, al equipo 4 ¿Cómo ni ya que lo sé? Pásense al equipo 4 ¡Al equipo 4! Oye Sí ¿Qué? Es que yo soy una parte donde hay muchas cosas Pero a nadie le voy a decir ¿Dónde estás tú, tío? ¡Hola, amiguito! ¿Cómo estás, Caramelito? Hola, amiguito Porque como estás, Caramelito Hola, amiguito ¿Cómo estás, Caramelito? ¿Me está imitando? Hola, car... Hola, amiguito Como estás, Caramelito Hola, amiguito Como estás, Caramelito Empiezo a picado Empiezo a picado Yo soy ahí Estoy ahí Empiezo a picado Empiezo a picado ¿Qué mensajes? A ver Pero el otro mensaje a Alonso Un gran saludo para Alonso Gamer Un gran saludo para Alonso Gamer ¿Qué asustaste? ¿Qué asustaste? Caramelito ¿Dónde está el caramelito? En tu cara En tu hermano Espera Escuché algo, escuché algo Escuché Está en la partida Sí, en la partida Oye, ¿qué asustaste? ¿Ustedes qué hacen acá, loco? ¿Ustedes qué hacen acá? ¿Qué asustaste acá? ¿Qué asustaste? Oye, ¿qué asustaste? Oye, Nicolás estáis corriendo como... Manue Ayuda No me puedo mover Uy Te acabo por el luz O por el luz O por el... Oigan, alguien me da algo para... Para revivirme ¿Para qué? Para revivirme como un vidor Esperen, esperen, esperen Y no me vayan a quitar luz Que necesito orden Mira, qué bonito se ve ese caramelito Anda por ahí solito Y picando cada tonto Pelaje, tío Picando cada poquito ¡Chak-norri! 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 ¡Larrr! ¡Chak-norri! ¡Chak-norri! ¡Pue el caramelito! ¡El caramelito me mató! ¡Chak-norri! 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 ¡El caramelito, por loco! ¡A usted le importa uno! ¡Oigan! ¡Qué fácil mato al caramelito! ¡Mátalo, mátalo! ¡Lo mato! ¡Maldito la gente! ¿Han visto el caramelito? ¡No le he visto! ¡No me ibas a quitar el nuevo tío, Nico! ¡Muchas gracias! ¡Tío! ¡Muchas gracias! ¡Te lo devuelvo! ¡Me quitaste mi! ¡Me quitaste todo! ¡Me quitaste mi! ¡Esta es mi torreta! ¡Me quitaste mis trampas! ¡Te lo devuelvo! ¡Dame mis torretas! ¡Ahí están! ¿Qué más te quité? ¡Torreta! ¡Mis torreta! ¿Dónde está? ¡Mis torreta! ¡Mis torreta! ¿Dónde está? ¡No la veo! ¡Me robaste todo! ¡Ya la agarraste! ¡La agarraste porque la torreta era mía! ¡Dame mi torreta! ¡Dame mi torreta! ¡Date! ¡Dame mi torreta! ¡Dame mi torreta! ¡Que no tengo nada! ¡Me robaron! ¡Esta es mi torreta tonto! ¡Bueno toma! ¡Para que no lloran! ¡Yo la solté! ¡Yo la solté y él la agarró! ¡Chao! ¡Yo me voy! ¡Ay tío! ¡Se me había olvidado! ¡Tío! 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 ¡Me robaste el list! ¡Pero no dijiste que te vas! ¡No! ¡Me dije que me iba a agarrar luz! ¡O sea! ¡Balas! ¡Que me las quitaron todas! ¡No era que te vas tío! ¡No era que te vas! ¡Nico! ¡O era que te vas! ¡No! ¡Él dijo que se iba! ¡No! ¡Ah no! ¡Me dije que me iba a buscar balas! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Es que atrás me dijo! ¡Te jodas! ¡Te jodas! ¡Yo me voy! ¡Son unos tramposos! ¡Pero no dijiste que hicimos! ¡Pero no las balas! ¡No! ¡En serio no quiero que te vayas! ¡Por qué! ¡Por qué se fue! ¡Por qué! ¡Si saben que atrás mío está el bendito Caramelito! ¡Los cojones! ¡Atrás tuyo! ¡Sí! ¡Me está disparando! ¡Atrás tuyo! ¡Sí! ¡Me está disparando! ¡Oye! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Gracias! ¡¿Dónde atrás es tuyo?! ¡Dios! ¡Ya! ¡No quiero venir contigo porque Ande vas tú! ¡Hay mucho luz! ¡Oigan chicos! ¿Y si hacemos una Una guerra de barcos? ¡No quiero ser ninguna bendita guerra de barcos! ¡Chicos! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Me robaron el luz! ¡No quiero! ¿Qué te robaron? ¡El luz! ¡Me robaron la vara! ¡Me robaron todo! ¡Ah! ¿Qué? ¡Pero es una guerra de barcos! ¡No! ¡Te lo devolvemos! ¡Te lo devolvemos! ¿Qué quieres? ¡No! ¡Déjame pa! ¡Qué te hemos robado! ¡Déjame pa! ¡Ah! Bueno pero igual yo voy contigo ¡Mira qué bonito se ve ese! ¡Tonchito ando por avisarito! ¡Pues que lo corren el dedo! ¡La restitución! ¡Titón! ¡Yes! ¡Qué! ¡Mato Nicola! ¡Mato Nicola! Quiero jugarla! ¡Quiero jugarla! ¿Quién se desconectó? Ah, pensaba que tú te desconectaste por... Al final los voy a dejar... Al final les voy a eliminar de amigos ¡No! ¿Me robaron el loot? ¿Qué quieren que haga? Pero si él te robó el loot... Esa cuestión era mía, la... La cuestión... La carreta era mía ¿Cuál era tuya? Esa era mía Yo me le conseguí un truco Bueno, bueno, si tú decís... Oye, ¿por qué hay tanta misil? Déjame en paz Discúlpame 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 No quiero jugar a Alonso Eres un pesado, una rata Eres una rata asquerosa, Alonso Así que déjame en paz No, es que el Nicolás se fue ¿Cuál se fue? ¿Nicolajo? No se fue Sí ¿Y por qué camisón a mí no sale? Sí, sale que está Seguro se cambió de equipo Seguro se cambió de equipo A ver No salimos de la partida No salimos de la partida No salimos de la partida Si es que no nos va a escuchar Oye, amigo No nos va a escuchar Tenemos que estar en un grupo Para que no te vaya a escuchar Sí o sí No, tú, amigo Si nos salimos de la partida Yo me salgo de la partida Esto no me va a salir Mira, yo hacía un juego Yo hacía un minicuegador Donde se consigue un chabón 8 puntos Aca No salimos de la partida Hola Oye, se me unió uno que tiene la calamidad entera No la tiene entera Si no, aún le falta la última fase Que es la de los Pero es más pro que tú No es más pro que yo Háganme líder por fin Sí o sí, vamos a jugar squad Háganme líder por Ah Esperen, esperen Esperen, esperen Esperen ¿Y le deriva? Sí, yo la tengo al máximo Es que quiero que juego como yo estoy Ah, no, si ya tiene el 63, yo apenas sigo en el 60 No, pero si puedo ver que como yo estoy Alonso Alonso Oye, no, con el cuadrón, loco Vale Hola ¿Cómo están? Tengan listos todos Bien Oigan El que nos acaba de unir este Sacamut, algo así Él tiene la skin de Parece que de primera No, esa es de la De la primera o de la segunda Alonso, dale listo Oigan, si tío ¿No pueden dar a listo? Uy, ¿se baila es súper exclusivo? ¿Cuál? Sí es súper exclusivo Al final ¿Sabés cuál es? De hecho yo Yo sí que tengo un baile súper exclusivo Es este, miren Chicos Es este baile Este baile sí es súper exclusivo Este Lo voy a bailar Este no Este Espera, no Este es súper exclusivo Este es súper exclusivo Pero déjame meterme a la partida Te quedas ahí ¿Dónde está ahí? Te quedas Toma Toma, pinijo Ay, niña, niña, niña Ay, niña, niña, niña Ay, niña, niña, niña Ciudad Comercio Ciudad Comercio Chicos ¿Y el otro? Chicos ¿Y el otro? No 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 se preocupen por él Todas Ciudad Comercio Todos Necesito abrir Yo le dije Todos acá Le dije Todos acá Ya que necesito abrir Un cofre acá Oye Oye El otro niño El morado ¿Cuál? El Shazum Akra Shazum Krrrr No Shazum Krrrr Oye Shazum No sé cuánto Es que tú sabes que un día yo juega con Lolita No me roban el cobre parece No me roban el cobre por fin Que rayos, que rayos, que rayos No, no, no Opan Grandes Tengo Bashi Pan Ayuda Ayuda Vamos Cupita Culmila Toma Me lo maté Toma Me eché uno a pico ¿Estráimer? ¿Por qué siempre me mató a stráimer? No sé Chico Me eché uno a pico Me maté uno a pico ¿Qué? Me maté uno a pico Con tu hermano Uy Vean mi partida Vean mi partida Oye Tan 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 ¿En tu país? ¿Qué hora es? No 250 Tengo que hacer daño con el pico 250 Es que no tenía otro arma La diapositiva de campeón ¿Por qué? Sí Ya estoy saliendo Estoy saliendo No, ya Voy a tener que irme No, estoy saliendo de la partida Ya me acaban de matar Eh, ¿por qué? Ah, ¿por qué te fuiste? Chicos Chicos Lo siento Lo siento para el chau Para la comida ¿Eh? Me voy a poner tu este Tu skin No esperen Es que alguien me invitó Alguien me invitó a su grupo ¿Cómo se llama? Eh Un Lau Un Lau Ah Solo vente Solo vente para acá Solo vente para acá No te unas No te unas Eh Dale a listo Dale a listo Dale a listo Dale a listo Ay Es que la tienda en comida No me gusta Es que necesito Es que necesito hacer Que trae comida Si no No me van a dar Nada a misión Güey ¿Por qué querís que todo ¿Por qué querís Que todo Que lo hagamos Así? Necesito hacer Una misión Una misión De hecho Eh Necesito venir a Arca Para infligirle Veinte de daño A alguien más Y Terminamos esta partida Y ya estaría Que si no No me va a contar Ya Tengo tomate Y también Para hacer otra cosa Tampoco Ah Es que tú querís Todo que te lo hagamos A ti Y si yo A ti también Te lo puedo A ti también Ustedes me Ustedes me dijeron Que otro día Yo no necesito hacer Ahorita Si tú también Necesito hacer Una misión Si tú también Si tú Si Yo ahorita Les había dicho Eh Podemos hacer esto Y ustedes me dijeron No Entonces Entonces Si tú necesitas hacer Una misión Es claro Que te la vamos a hacer Ay Dame el cofre Casi Casi No me dijeron No me dijeron No me dijeron ¿Tienes contigo? Allá 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 Lo marque Mira Mira No 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 Mejor me Mejor me hago Este grado Para mí Solito No Oye Oh Escopeta pesada Escopeta pesada Tío No seas ladrón No seas pesado Yo perdí uno Ese que está de arriba Para mí No Este es para mí Tío No Yo lo ¿Quién fue el que lo marcó? ¿Quién fue el que los vio? ¿Quién fue el que los vio? El 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 para abajo El de abajo Madre mía Torrita para mí Torretita Torretita Para mí A mí también Me salió una torreta Para mí Esto Uy Ya vimos Drop A ver Que me sale Nadie viene Conmigo Oye Déjame 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 El drop Que está colgando No 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 porque Porque yo lo vi Primero ¿Cuál Tú lo viste Primero Jaquil Tío No es justo Tú abres más drop Que yo No Y recién Por qué Esto Tú me quitaste Eh Para abajo No Vamos Este drop Para mí Oye 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 Eso lo No ¿Por qué Me haríamos tanto? No 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 Agarre todo Hijo de tu madre ¿Alguien me puede dar un gancho? No quiero gancho Y no te voy a dar nada Por hacker Ah, entonces Si tu me pedís algo Yo tampoco te voy a dar nada Si quieres te doy una torreta, pero no te lo voy a dar Ya que si tu no quieres una torreta Si me puedes dar esto Me puedes dar esto, otro no te lo voy a dar De todas formas no importa Yo tengo una torretita Tengo dos torretitas mejor dicho Uy que te lo hago esto, uy que te lo hago esto Vamos, vamos, vamos Este loco Me gustao De todas formas no me importa, ya que yo tengo Escopeta pesada, pero tu no tienes Ah, no Yo si Si muéstrame a ver Muéstrame a ver A ver si tienes escopeta pesada Mucho Mucho que te queda Y de paso que también tengo agua Agua Espera Dejame ir al lugar secreto que yo sé Para Para comer una torreta Este es un lugar secreto que yo no me va a hacer Vamos Uy ese lugar secreto que tu me estas diciendo Ese lo sabe todos No No El que yo ya abrí lo cobre y no salió lo mismo Ay que no hay ahí donde tu estas diciendo Chicos verdad que las alas le quedan bien a todos los personajes Mira, acá te la muestro mira Chicos De todas formas yo ya lo tengo Ya es morada Oye Me he cambiado hay unas famas por esa rifle Cual Es legendaria Que famas No, esa no me gusta Esa no me gusta No me gusta Ah ya Ese arma es para noob Ah ya Ese arma es para noob En serio Si, ese arma es de noobs ¿Y por qué te sacas de mira? Que es para noob Ah Explícame Que es lo que tu quieres Que es lo que tu quieres Que es lo que tu quieres Listo tengo Tengo dos cosas eh Moradas y Mira quieres esto O quieres esto O quieres esto O quieres esto Tengo dos escopetas y no me importa Mira Mira Hagamos algo Yo voy a mostrar tu arma Y yo si Hagamos como Como que estamos en salvar el mundo No Yo no Yo solo quiero matar No No soy a Scammer tia Porfi 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 Scammer No soy Scammer No soy Scammer No me fio Pero si Mira Hasta el hecho en salvar el mundo Con un amigo Y nunca lo Scamme Scammeamos bien Otra coña Esto tiene que Por favor Y si tradeamos Porfi Porfi En serio No quiero tradear Porfi No quiero tradear No te quiero darla Ya 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 Y te da esta coña Y te da esta coña Qué va a querer eso Ya yo tengo toda esa luz Yo tengo el mismo luz que tu Yo creo que hayas una torreta y una No Ya yo tengo torreta No me hace falta ¿No querís todo eso? No Y no que viene el bidón de plasma No, tampoco ¡Orguz! ¿Podemos tratear? Que no, tío Eres un pesado Lo que eres es un pesado Me salgo a la partida, ¿eh? Tío, es que no me dejas Tampoco me dejáis lo que yo quiero hacer Lo único que me dejáis He jugado en la partida de los huevos ¡Ave tú! ¡Ave tú! ¡Ave! ¡Ave! ¡Aaah! Oye, hay que ir por la... Mira qué bonito se ve ese caramelito Ando por ahí solito, picando cabrón bonito Eso me recuerda a los días como un mojito Ahora lo que creo fue como... Me encontré una llave y la voy a abrir Me pongo allí mi mojito para abrir Abro, abro ala de portido, va No hay un mucho tome ¡Ava! ¡Aaah! ¡¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Toma qué bonito se ve ese caramelito! ¡Ya! Por por si Oye, ¿sabes que lo que estoy cantando me lo copia ahí nomás? Ah Lo que estoy cantando Si sabes que te pueden Que te pueden Eh